Hola, buenos días, buenos días Esta mañana hemos amanecido con ganas, llovió anoche, llovió recio anoche Saludes para todos los seguidores, esta mañana hemos venido a tomarlos un coco A tomarlos un par de cocos, pues pasamos aquí y vamos a para un lugar aquí Y vimos esta vista hermosa aquí, ve Vista hermosa, vista al mar, venimos aquí a tomar un coco, nos vamos a venir esta mañana a darles un coco Y vamos a transmitir para Locatracho, El Salvador esta mañana Y vamos a tirar, a ver aquí la venta de coco, a ver a como están los cocos, a ver si nos los tienen muy caros Cocos, cocos si hay ¿A como están los cocos? Están riquísimos Están riquísimos A ver como están los cocos, vos A dos coras, pelame uno Vos los pelajos Ey, no se comen la carne, pues No tiene carne Tiene carne, está tierna ¿Ustedes uno con carne? Si, uno con carne No te vayas a herir, vos ¿No fuiste a la escuela hoy? ¿No fuiste? ¿No hubo clase? No ¿Quién lleva a la escuela este coco? Sí, ese video es a Locatracho Sí, a Locatracho Vos mirá, estamos haciendo un video por cierto para que ¿Tienes pena? No, fregué, mirá Este video si está... Vos trabajaste para un canal de YouTube ¿Cómo se llamaba el canal? En salvador M4 Para que se llamaban Salvador M4 ¿Por qué dejaste de... 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 transmitir? No, le dije, no No, no Le dije, no Le dije Le dije Salvadores M4 Uno de los integrantes de ellos No No, no No, no Un coquito sabroso con curo Le decimos mosquito nosotros nosotros por puro moquito entonces esta muchacha era integrante de salvador m4 dice ella no querés mirave no querés ser integrante de el salvador de alocatracho alocatracho el salvador ese es el canal para cual nosotros transmitimos ese es un canal de centroamérica en general méxico y estados unidos hay personas grabando en guatemala en honduras y yo bravo en el salvador mandame un saludo a los muchachos de alocatracho el salvador ahí está para que vean salud de ahí para todos los los catrachos ya sabes cuáles son los catrachos los catrachos son los hondureños de hondureños a nosotros nos dicen los guanacos a los guatemaltecos le dicen los chapines viste todos los días se aprende algo nuevo así es que saluda a todos los seguidores estamos tomando cocos bajo como te llamamos jocelyn con jocelyn tomando coco con jocelyn ahí esta ruta es bien transitada esta ruta me estoy tomando el coco porque pues a eso es que hemos venido así es que cuando ustedes vengan aquí al despillo de la nueva allá más abajo despillo de la nueva aquí vengan a tomar coco con y aquí para nosotros quitar te voy a escuchar porque espera es buena esta hipota esta hipota el esposo de ya no sé cómo le vaya con ese cuerpo ahí podía porque de cuerpo ya cuando los cuando lo enoja ah no tenés ah vaya entonces ya te vamos a conseguir uno aquí con la página de decirles ahí uno que esté soltero ahí para que esté soltero para mí estoy soltera vaya está soltera como dijiste que te llamaba ahí está para algún seguidor ahí el ocatracho que esté interesado aquí vea y da tiene su propio negocio ya está hecho todo aquí el propio el propio negocio aquí viene a hacerse un negocio aquí en el salvador así es que no hay nada que perder ahí y incluso hasta con una niña ya también estamos en el despillo de la nueva alocatracho tramitiendo para alocatracho el salvador esta mañana de lunes mañana de lunes estamos de paseo está bonita la mañana anoche llovió bastante fuerte aquí casi en el todo en todo el territorio salvadoreño quiero hacer la invitación a que se suscriban al canal de alocatracho hay también palitos de coco para que quiera llevar son de estos mismos cocos son cocos como se llaman estos cocos Juana como se llaman estos cocos este el coco brasileño este el coco brasileño esos palitos son de eso también vaya esos palitos son de coco brasileño son de esto ese palito da coco que casi el racimo pega al suelo cuando cuando se da se los digo porque pues ya los he visto incluso compré un par y es verdad esos palitos de coco los racimos estos callen al suelo así es que la muchacha dice que está soltera la vendedora aquí si hay algún seguidor de alocatracho ya sea guatemalteco hondureño mexicano americano y de donde sea del salvador estamos en la nueva la nueva calle que de aquí conduce a cajutla y para acá conduce a sozonate así es que ahorita vamos a a decir a la muchacha si se va a ser parte de alocatracho del salvador no se imaginaban aquí va a venir ya no va a tomarse otro tómese otro si quieren más usted velame otro a mi si yo lo voy a comprar yo lo estoy viendo quiere otro tómelo vos no quiere otro si vela dos dos a los catracho el salvador va a pagar eso quiere uno usted también si uno más a doncito vean la manera como va a agarrar el corvo esta muchacha no tiene miedo vean no tiene miedo no te da miedo partirte un dedo ay dios y este es de la mera guerrera salvadoreña así que si le pone un nivel 1 allí está peladito pero correctamente vamos a darlo el último coco y nos vamos pues siento que no vas a ser parte de alocatracho te vamos a hacer una cordial invitación ahí cuando termines el negocio este volante se lo va a estar picando este volante se va a pasar de verdad mira vean te hemos traído buena suerte mira le vas a llenar la palangana la palangana de coco a él allí ve dos coras dice dos coras cuánto vale el gajo de coco 9 9 9 9 9 9 8 9 9 7 8 así que amigo este me voy a tomar otro coquito para irlo ya ya saben están en la carretera de Acajutra el salvador el maestro ya va a cortar los dedos no si no ha perdido práctica como los viejos tiempos 7 de 9 los gajos completos racimos de coco para usted que quiera venir se le hace la invitación aquí con juana la vendedora de pocos en la nueva d nos despedimos con esta hermosa imagen un salvadoreño ayudando a otro salvadoreño eso es lo que se trata nosotros eso es lo que hacemos el gajo completo nos despedimos con esta imagen de un salvadoreño de los que hacen falta mucho más aquí en el salvador bendiciones a todos se les quiere y córtense bien para que las bendiciones llegan y fluyan como debe de ser pesa pesa pesa